Ayuda idónea, Dios te puso para mí. Gracias por ver el video. Te conocí estando solo, en mis tristezas y mis llantos, cuando mi corazón lloraba por querer algún consuelo. Desde el momento que te vi, puse mis ojos sobre ti, hasta no perderte jamás. Llegaste a mi vida, todo ya cambió, hoy puedo ya gritar, que soy muy feliz amor. Nunca, nunca olvides que eres mi ayuda idónea, que Dios me ha mostrado para juntos amarnos. Amor. Amor. Amor, eres la bendición perfecta, para mí. Amor. 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 Gracias.